El Día Mundial del Agua Es la educación ambiental a todos los vecinos que tenemos una alta circulación en la mañana acá en lo que es el sector del microcentro para contarle a nuestros vecinos que hoy es el Día Mundial de este recurso tan fundamental para la vida, el Día Mundial del Agua donde en esta jornada, en esta mañana, estamos concientizando sobre el uso y conservación de este recurso agua en las tareas cotidianas porque al ambiente o al medio ambiente, que es todo lo que los rodea e inclusive nuestro propio hogar, lo hacemos todos desde el momento en que utilizamos el baño, la cocina, lavamos el auto y desde aquella mínima pérdida de agua, todo tiene un impacto en el medio ambiente entonces a lo largo de la mañana, esta jornada de educación ambiental trata justamente de esto ¿La comunidad tiene conciencia realmente o hace muy mal uso del agua? Y tenemos un 50 y 50 Entonces en aquel 50 en que por allí no cumplimos ciertas cuestiones como pérdida de aguas servidas desde las casas hacia lo que es los espacios públicos o calles también estamos concientizando, más allá de lo que es la notificación y multa correspondiente Lo principal es la educación ambiental y para contarte de este día es a nivel mundial en donde en distintos puntos se hacen actividades tanto de folletería o intervenciones en los establecimientos educativos Es un día muy importante porque todo depende de nosotros el consumo y uso responsable De este recurso fundamental y tan carente en algunos sectores Una mínima acción que nosotros realicemos impacta, impacta para el bien de todos Sí, en este stand tenemos lo que es la dirección de la mujer y también tenemos otra parte fundamental que también queremos como puntapié iniciar, arrancar hoy que es lo de esta participación ciudadana, ser voluntarios Entonces estamos hablando con los grupos etarios más jóvenes para contarles de qué se trata el voluntariado Tenemos un proyecto muy interesante de la gestión doctora Alejandra Fernández que va a ser un programa o proyecto barrial que se llama Hazte cargo de tu basura Con base en eso también cuidar la sanidad y salubridad porque hay muchas acciones repetitivas en diferentes puntos de la ciudad de la generación de puntos de arrojo Más allá de las notificaciones y multas correspondientes creemos que un pilar fundamental es la educación ambiental y ahora sumar a la gestión de nuestra señora intendente el voluntariado y contarle al vecino de este programa o proyecto muy interesante que se llama Hazte cargo de tu basura Los lugares que vamos a empezar van a ser Barrio Cooperativa y luego Barrio 25 de Mayo Jornadas de concientización, jornadas de notificaciones con posteriores multas pero lo principal creemos la concientización y la educación ambiental ¿Se van a necesitar charlas hacia los jóvenes que quieran ser voluntarios? A jóvenes voluntarios y también a aquellas personas que quieran participar siendo puntos de inicio focales estos dos barrios el Barrio Cooperativa y el Barrio 25 de Mayo